La Iglesia La Iglesia Pienso que la Iglesia no debe temer a que la ley civil sea un obstáculo para su misión, sino precisamente lo contrario. No podemos situarnos frente a la ley civil intentando cumplirla solo para que no sobrevenga un daño a la Iglesia por su inobservancia. La Iglesia debe aprovechar la oportunidad que significa una cultura ética que pretende ayudar a implantar procesos y garantías de que la ley se cumpla y se alcance los objetivos que ella percibe. La libertad de los individuos para lograr sus fines. Dice Don Quijote que no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. Frente a las exigencias de la ley civil o penal, quizá nos llenamos de miedo por lo complejo del tema y por el miedo a sufrir las consecuencias, sobre todo penales, de nuestras acciones. Sin embargo, ese viento puede ser muy beneficioso para ir adelante, para cumplir precisamente la misión de la Iglesia, para testimoniar en un mundo alejado de Dios y de su alegría, que se puede ser muy feliz siguiendo a Cristo. En este MOOC trataremos de comprender a fondo el fenómeno que ha despertado la cultura del Compliance y cómo representa una oportunidad insoslayable y única para la Iglesia. Podemos quejarnos del viento, sufrirlo, protegernos de él o aprovecharlo. En este MOOC hemos optado por construir molinos, por deslumbrarnos ante el reto que supone la situación actual y la buena relación que siempre han tenido el ordenamiento canónico y el civil. Para ello trabajaremos de forma muy práctica, pues realizaremos los pasos para implantar un programa de Compliance en nuestra entidad. Nos basamos en un programa de prevención de delitos, pero la realidad es que puede aplicarse también al resto de normas y principios que deseamos que sean una realidad en nuestra organización.